Te presentaré un top de aquellas celebridades del cine de oro mexicano que pertenecieron a la comunidad LGBT. Número 10. Roberto Cobo. Si su nombre y rostro te resultan conocidos, es porque Cobo le dio vida al icónico Jaibo de los Olvidados, la obra maestra de Luis Buñuel. Gracias a su destacada participación en otras producciones, el actor alcanzó el rol de La Manuela en El Lugar Sin Límites de Arturo Ripstein en esa cinta y su historia, pues él y Gonzalo Vega protagonizaron el primer beso gay en la historia del cine mexicano. Desafortunadamente, la cosa no paró ahí, pues a pesar de protagonizar más de 70 películas y consagrarse como uno de los mejores actores del país, siempre vivió a la sombra de los comentarios. La mayoría de estos afirmaban que era homosexual, aunque nunca hubo pruebas de ello. Quizás su participación en El Lugar Sin Límites fue lo que ocasionó tales comentarios, pues en aquellos tiempos un solo personaje era motivo de comentarios, burlas e incluso humillaciones. ¿Cuál habrá sido la verdad a su alrededor? Número 9. Arturo de Córdoba. Continuó con este legendario historión considerado uno de los más destacados de la época de oro del cine mexicano y que participó en numerosas producciones que le dieron fama en todo el país. Aquí no hay mucha especulación, pues fue Margaralo, exesposa del actor, quien confirmó en un programa de televisión la homosexualidad de su esposo, y es que el chismecito surgió desde hace muchos años atrás. De Córdoba sostuvo un romance con el actor Ramón Gay y todo se descubrió cuando éste murió. Durante el funeral hubo un llanto que sobresalió entre los asistentes, el de Arturo. A partir de ahí, las especulaciones sobre su romance acapararon numerosos titulares. ¿Se imaginan el infierno de vivir un amor a escondidas y ni siquiera poder llorar a la persona que tanto amaste? Vaya tragedia, ¿no? Sin embargo, son los tiempos que les tocó vivir, y aunque ahora las cosas parecen mejor, no debemos olvidar lo que enfrentaron generaciones pasadas para que hoy tengamos un poco más de libertad. Número 8. Miroslava Stern. Esta actriz de ascendencia checoslovaca marcó el cine nacional de la década de los años 50. Sus rasgos físicos y actitud paralizaban a los hombres que la veían en pantalla y fuera de ella. Pocas como Miroslava para convencer a las personas de lo que querían. Incluso trabajó junto a un figurón como Pedro Infant. Sin embargo, no todo fue bien sobre hojuelas en su vida. Durante muchos años especuló que Stern, nacida en 1926, mantuvo una relación lésbica con la actriz cubana Ninón Sevilla. Ya si quieren más, chismesito, les cuento que en su lecho de muerte, Stern mantuvo en sus brazos una fotografía donde ambas aparecían juntas. Todo como un bello detalle para la mujer que más amor le dio en vida. Cuentan los rumores que sus amigos y familiares decidieron quitarle la fotografía, pues no querían que ninguna de las visitas supiera la verdad y dañaran su imagen. Tal como si amar fuera todo un pecado. Número 7 Ramón Gay Vamos ahora con el supuesto gran amor de Arturo de Córdoba. Aunque hoy no es un actor que fácilmente reconozcamos, sí tuvo su éxito hace algunas décadas. Desgraciadamente, fue asesinado a manos de José Luis Paganoni, ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo. Un arranque de celos provocó que este asesinara a Gay y todo porque él y Elizondo protagonizaron la obra 30 segundos de amor, donde derrochaban una gran química. Como mencioné anteriormente, su supuesta relación con Arturo de Córdoba lo persiguió durante años. Y aunque su romance con él era casi un secreto a voces, el esposo de Elizondo no hizo caso a los rumores y pensó que ella le era infiel. Una pistola se convirtió en el arma que le quitó la vida a Gay, pues perforó varios órganos. Murió en la mañana del 28 de mayo de 1960. Desgraciadamente, su asesino logró salir de prisión al poco tiempo gracias a sus influencias. Número 6 Ramón Navarro Su rostro y cuerpo atlético lo convirtieron en uno de los primeros historiadores con gran éxito más allá del continente. Incluso fue considerado uno de los galanes más atractivos del cine mudo. Dicen las malas lenguas que fue amante de Greta Garbo y de Rodolfo Valentino. Sí, de esas pulgas brincaban en su petate. A pesar de ello, la orientación sexual de Navarro se mantenía en secreto. Nadie se atrevía a preguntarle nada por tratarse de un actor relativamente importante para la época. Incluso se dijo que la NGM intentó cazar a la fuerza para lavar su imagen y asegurar que más productores lo contratarán para sus cintas, pero no sucedió. El verdadero escándalo se dio cuando murió, pues dos trabajadores sexuales que Navarro frecuentaba lo asesinaron. Los abogados de los prostitutos aseguraron que Navarro se buscó la muerte por su aberrante conducta sexual. Número 5. Ninón Sevilla. Esta rumbera y actriz cubano-mexicana se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la época de oro del cine mexicano. Aunque estuvo casada con el productor Pedro Arturo Calderón, cuenta la leyenda que se tuvo una relación con la ya mencionada Miroslava Stern. Dicen los chismes más bajos del averno que Sevilla se involucró también con Amanda del Llano, conocida en las películas de Pedro Infante. Pero eso no fue lo peor. Según los rumores, del Llano tenía una relación amorosa con otra actriz famosa de la época y cuando esta tercera descubrió la infidelidad de Amanda, se deprimió hasta terminar en consecuencias trágicas. Probablemente sea mentira, pero no deja de ser sorprendente como el mundo es un pañuelo y todas las actrices de la época tuvieron ciertos líos amorosos y se relacionaron de algún u otro modo. Número 4. Mauricio Garcés. Aunque en sus películas se mostraba como un completo Don Juan y conquistador de mujeres, parece que en la vida real Mauricio Garcés era todo lo contrario. Durante muchos años se le vio soltero. Muchos periodistas y reporteros de la época especularon sobre su situación sentimental, pues era imposible que un tipo tan guapo y lleno de poder no tuviera a alguien que le calentara las sábanas después de los llamados. Se dice que era parte de la comunidad LGBT y que por ello nunca se le vio tomado de la mano o en situaciones amorosas con alguna mujer. Incluso algunos aseguran que mantuvo una relación sentimental con el expresidente mexicano Manuel Avila Camacho, mientras que otros le atribuían su soledad a la timidez y al poco tacto que tenía con las personas. Finalmente, hay quien dice que vivió eternamente enamorado de la primerísima actriz Silvia Pinal o que tenía mamitis y que por ello nunca se relacionó con alguien más. ¿Cuál será la verdad detrás de la leyenda? La primera Teresa no podía quedarse fuera de este conteo. Con un tremendo talento, ojos poderosos y un gran poder frente a las cámaras, era imposible que muchos y muchas se le resistieran a la gran Maricruz Olivier. Protagonizó clásicos como Hasta el viento tiene miedo y quinceañera, de las que se desprendieron otras exitosas adaptaciones. Los rumores indican que protagonizó la película lésbica tres mujeres en la hoguera por una razón, porque también era lesbiana. Los chismes del Bajo Mundo afirman que Olivier era cliente a Ciudad y Fiestas Lesbicas Clandestinas y tal como sucedió en el baile de los 41, un día fue detenida junto a todas las asistentes de la reunión. El chismecito llegó a tal agrado que sus fotos detenidas se difundieron en un periódico de Nota Roja, pero como por arte de magia, una mujer misteriosa y cercana a la difunta Teresa compró todas, todas las ediciones de dicho diario. ¿Quién habrá sido? Número 2. Enrique Álvarez Félix. Ser hijo de María Félix no era cosa sencilla. Ser gay en una época donde todo se veía con asco, mucho menos. Ahora imaginen mezclar las dos cosas. ¿Se imaginan el infierno con el que vivió toda su vida? Los rumores indican que la doña también tenía sus aventuras bisexuales y que esas escapadas a casa de Frida Cara no eran precisamente para tomar el té con galletitas. Pero lo de Enrique está prácticamente confirmado. Las personas que lo conocieron afirman que siempre vivió reprimido, con el miedo de que alguien lo cuestionara a él o a su madre, porque entonces sí, drama mundial. Su carita de niño bien, esos rasgos afilados y una actitud bastante afeminada lo delataban, por decirlo de algún modo. También se dice que a María Félix lo mandó a educar lejos de sus cuidados para que lo convirtieran en un hombre de bien, pues ella, como buena madre de aquella época, notó que su hijo no era como los demás desde que era un niño. Y como si algo le faltara, también se atrevió a enfrentar a los altos mandos de Televisa cuando la empresa despidió a decenas de empleados gays. Sí, igual de bravucón que su madre. Número 1. Sara García. A esta veterana no solo la reconocen tus padres y abuelos por su aparición en películas de Pedro Infante. ¿Alguna vez has comprado una tableta de chocolate? Esa es de la ancianita. Bueno, pues ella es Sara García, también conocida como la abuelita de México. Y te tengo noticias, era lesbiana. No solo se trata de rumores que desde aquellos tiempos la catalogaban como perteneciente a la comunidad LGBT. El actor Manuel Flaco Ibáñez terminó de confirmar las teorías hace unos años cuando confirmó la orientación sexual de la abuelita. Lo trágico del asunto es que García fue prácticamente obligada a vivir junto a un hombre que no amaba y creó una familia que quizá nunca estuvo en sus planes. Rosario era el hombre de su verdadero amor y las conoció desde que estudiaron juntas en la adolescencia. Por un tiempo se separaron, pero como el destino es berrinchudo, las reunió años después. A partir de ahí, nunca se volvieron a separar. Cuenta la leyenda que Rosario la cuidó hasta sus últimos días, esto tras compartir más de 60 años juntas, y que su famosa frase me voy a echar un Rosario no era precisamente con connotaciones religiosas. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!